Llueve además, está desierta la ciudad, mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti, dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y qué más da, tenemos nuestro mundo. El día sigue siendo azul, si estamos juntos no importa nada más, que aquí jamás será invierno. No tienes idea como en cada instante vas creciendo en mí, como te me has vuelto casi indispensable para ser feliz. Toda la calma la encuentro en tu voz, traes el alma susurros de amor. Tú y yo perdidos en un sueño del que no quiero despertarme. Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer. Venceré el temor, mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo. En el dolor y el viento me supiste amar, y lo que soy es por ti sin dudar. Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción. Por siempre tú, mi poder, mi valor, a través de lo peor. Mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún por siempre tú. No hay ningún amanecer que no me despierta sin saber que te soñé. Soy por ti, muy feliz. En mi alma para siempre hay un símbolo. En mi alma para siempre hay un símbolo.